En este video voy a explicar el nuevo tema del segundo periodo que es el Present Continuous, presente continuo también conocido como Present Progressive presente progresivo significa que yo estoy realizando una acción en este momento, en este instante como decir por ejemplo, yo estoy hablando significa que yo estoy realizando esa acción de hablar en este instante para poder hacer frases con el Present Continuous tenemos que tener en cuenta primero que todos los pronombres personales que en español serían yo, tú, él, ella, eso para una cosa, un animal, nosotros o nosotras también ustedes y ellos o ellas también aquí en inglés serían I, you, he, she, it, we, you otra vez porque este you es para tú o usted y este you es para ustedes plural y finalmente tenemos a they en esta columna tenemos el verbo que vimos en el primer periodo el verbo to be entonces aquí para yo decir yo estoy hablando coloco el verbo to be estoy I am después coloco you are después he is she is it is we are you are y they are que significa yo estoy tú estás él está ella está eso está nosotros estamos ustedes están y ellos están aquí coloco un verbo un verbo es una acción es una palabra que termina en ar, er, ir ar er, ir como por ejemplo cantar, beber, mentir entonces yo digo jugar jugar se dice play pero si yo digo I am play yo estoy jugar tengo que conjugar este verbo en jugando aquí es donde aparece el famoso ing ing I am playing le agrego este ing al verbo play para que se convierta automáticamente en playing ahora tú estás brincando brincar se dice jump para yo poder decir brincando agrego ing jumping lo mismo sucede él está comiendo comer se dice eat y para transformar comer en comiendo agrego ing eating después vamos a decir ella está caminando caminar se dice walk para cambiar caminar por caminando agrego ing walking lo mismo sucede con eso está llorando llorar se dice cry para convertirlo en llorando agrego crying lo mismo sucede nosotros estamos estudiando estudiar se dice study por lo tanto estudiando es studying ustedes están mirando mirar se dice look y mirando es looking ellos están ellos están escribiendo write es escribir escribiendo es writing como terminan e elimino la e y agrego ing fácil ahora esa es la forma como aparece en la parte de acá del trabajo dice present continuous forma del presente continuo en inglés esta es la forma afirmativa la forma negativa es súper fácil simplemente agrego la palabra un momento not en el medio del pronombre personal perdón aquí agrego la palabra not I am not playing yo no estoy jugando en el medio del verbo to be y el verbo con el ing tú no estás brincando you are not jumping él no está comiendo he is not eating ella no está caminando she is not walking eso no está llorando o sea el perro o el animal it is not crying nosotros no estamos estudiando we are not staring tú no estás mirando you are not looking y ellos no están escribiendo they are not writing fácil bueno esta es la segunda estructura que es el la forma negativa y por último tenemos la question que es pregunta y es fácil simplemente elimino esto y debo de cambiar de lugar el pronombre personal que son estos los pasos de acá del lugar voy a sacarlos de aquí los paso para este lugar en primer lugar queda el verbo to be después el pronombre personal y después el verbo con el ing y no se me puede olvidar colocar siempre el signo de interrogación entonces pregunto yo estoy yo jugando I'm playing con signo de interrogación estás tú jugando are you playing está él comiendo is it eating está ella caminando is she walking está eso llorando is it crying estamos nosotros estudiando are we studying están ustedes mirando are you looking y están ellos escribiendo are they writing y listo fácil esta es la tercera estructura que es question entonces es importante tener en cuenta pronombres personales estructura afirmativa affirmative estructura negativa negative y estructura de pregunta question bueno en el taller lo que debemos realizar es en primer lugar encontramos un pequeño cuentico de la libra y la tortuga la idea es leerlo buscar las palabras en el diccionario saber de qué trata el cuento y base en ello responder las siguientes cinco preguntas cuatro cinco cinco preguntas las primeras cuatro de selección múltiple y la última la quinta es una pregunta abierta para responderla en base a esta lectura en la segunda parte tenemos un video present continuous explicando la estructura del presente continuo exactamente lo que les acabé de mostrar en el marco teórico tenemos la estructura para que la copien en el cuaderno es súper importante y a partir de aquí tenemos los ejercicios el ejercicio B la idea es completar los espacios en el cuaderno por ejemplo tenemos tres estructuras afirmativa negativa y pregunta ya tenemos todos los pronombres personales aquí afirmativo dice I am working yo estoy trabajando la forma negativa sería voy a colocar en mayúscula para que se vea bien I am not working y la pregunta sería muy fácil mi working y signo de interrogación lo que hay que hacer con cada una de estas por aquí bueno en el segundo punto encontramos diferentes ejercicios el primero es un ejemplo entonces dice ejercicio en forma afirmativa entonces el ejemplo dice I yo read leer a book un libro yo voy a colocar yo estoy leyendo un libro I am reading a book listo el segundo sería it es eso se refiere a animales cosas y también al clima entonces coloco it perdón it es el verbo to be rain que es el verbo llover y para decir lloviendo agrego ing raining y listo esto es lo que hay que resolver en el cuaderno solo la respuesta bueno tercero el perdón he el repair es reparar his bike su bicicleta para yo decir él está reparando su bicicleta dijo he is repairing his bike listo exercise exercise in negative sentences ejercicios en oraciones negativas dice I am watching tv yo estoy mirando televisión para yo decir yo no estoy mirando televisión digo I am not watching tv ejemplo I am talking yo estoy hablando como lo digo negativamente I am not talking esto es lo que debemos de copiar en el cuaderno ejercicio E exercise on questions ejercicios en preguntas sencillo dice hay frases separadas por guiones y hay que organizarlo por ejemplo Peter es el nombre de un hombre go es ir to the cinema a el cine entonces está Peter yendo a el cine y sin no hay pregunta is Peter going to the cinema y listo como sería esta de aquí they ellos or they playing a game están ellos jugando un juego fácil F exercise on questions with interrogative particles fácil aquí simplemente es encontrar la respuesta en la primera frase dice Ashley is going to a restaurant Ashley va a ir a un restaurante la pregunta dice aquí where is Ashley going donde está Ashley yendo o sea a donde está yendo ella la respuesta está en la primera frase a donde al restaurante entonces coloco to the restaurant segunda Jared is reading a newspaper Jared está leyendo el periódico la pregunta dice who is reading the paper quien está leyendo el periódico quien está leyendo el periódico pregunta la respuesta es Garrett entonces simplemente multicoco la respuesta aquí Garrett fácil y el último punto dice exercise on exceptions bueno como les muestre en la parte de arriba aquí escribirse dice write pero para poderle yo agregar ing tengo que eliminarla e y agregar ing entonces la idea aquí es que encuentren esas pistitas por ejemplo make termina e le quito e y le agrego ing have termina e le quito e y agrego ing y el resto la idea es agregar ing aquí no pasa es una excepción se copia así stopping modeling bueno este trabajo está programado para 6 horas que son las horas que se ven dos semanas de inglés de clase en el colegio la idea es que me manden las fóticas por favor de los ejercicios a este whatsapp y bueno muchas gracias